Tenemos la presencia de Paola Pinales, Paola Bella nos trae su calendario para que toda República Dominicana y todos los Estados Unidos puedan ver Dios. He alcanzado. ¿Y qué fue, jefe? Paola, háblame de este calendario, abril. Este abril, el de este abril. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Amén, gracias al general Radamés Zorrilla Osuna que hizo posible que te conociera en esa gran asamblea de su partido y te había visto ya en el show de mi pana full. Bandy Camilo. Bandy Camilo. Háblame de este calendario y la iniciativa. Sí, tenemos el honor. ¿Cómo hace para mantenerte tan bella y tan forrotochuda? Bueno, le digo, yo soy atleta, yo soy fisiculturista y quise traer con mi calendario lo que es proyectar una mujer definida sin llegar a ser masculina. Porque todo el mundo tiene el miedo de que no, no voy a hacer mucho ejercicio, no me voy a definir mucho porque el cuerpo se me va a poner como nombre. Pero hay diferentes facetas del fisiculturismo que tú puedes lograr. En mi caso. ¿En qué tiempo se puede lograr un cuerpo definido, tonificado? ¿Cuántas horas al día de ejercicio tú haces? ¿Cuál es tu rutina, tu alimentación? Exacto. Bueno, un atleta para llegar a definirse con una disciplina en seis meses puede lograr definir su cuerpo. Con una disciplina de alimentación, suplementación y ejercicios. Ahora, ¿ve ya dónde adquirir este calendario? Estamos en el mes de abril, pero le queda, ya pasó enero, marzo, abril, le queda mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué significa que queda muchos meses para colocarlo en la habitación y darse vida a todo este monumento de mujer llamado Paola Pinales? Sí, me pueden contactar en mis redes en Instagram, arroba paolapinalesTV, arroba paolapinalesTV. Paola, ¿cómo yo logro bajar esta barriga? Paola, yo he mejorado, ¿eh? Sí, mucho. ¿Te puede levantar? Sí, mucho, mucho. Da una vueltecita, mami. Una vueltecita. Da la vueltecita, Paola. Paola, yo he mejorado bastante. Pero ha bajado mucho, sí. Es fácil. Yo he mejorado mucho de barriga y de buche, porque mi cuerpo... Pero espérense, espérense. No, 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 es fácil. Si tú quieres, yo te pongo una rutina y tú en un mes, dos meses, tú bajas esa barriga. Es cierto que el ejercicio ayuda a responder más en la cama. Por ejemplo, Emilio Ángeles no camina, no hace ejercicio. Yo tengo mi máquina de hacer ejercicio, mi caminadora, al lado de la cama. Pero para mí no es necesario, porque con la pastilla que usted me trae, yo resuelvo ese problema. Ah, qué, qué, qué. No, te da más flexibilidad, porque, bueno, si tú haces mucho cardio... Es circulación de la sangre. Exactamente. Si tú haces mucho cardio, puedes bombear con mayor facilidad el corazón y es más fácil, no te cansas. Bueno, ¿qué le exhorta a esas mujeres que ya han tenido hijos, que quieren recuperar su figura sin recurrir a lo que es la famosa, no llueve, operaciones, esas operaciones de cirugía y mucho más? Tengo para decirte que yo tengo una niña de seis años y yo no tengo ninguna cirugía. Y yo dije, bueno, Paola, tú tienes que hacer una de dos, o ir a quirófano o fajarte en los ejercicios. Yo dije, no, Paola, yo voy a coger la forma más fácil. Y dije, no, me puse mis ejercicios y en seis meses yo me definí totalmente. Bueno, para ti es ejercicio, pero para otras, sácale recursos a ese monumento, papi, quítame estos buches de esta cámara. Vámonos encima de mí, mire esa mami. Valoy, tú estás leviana, oye. Doña Luchi, Valoy, que tú me sacas de que es gordo. Mi mamá dice que tú me sacas buchu y gorda, que no me enfoques la cara tan de cerca. Ay, padre. Paulita, pero las mujeres están recurriendo de que es lo más fácil, es la cirugía, hacen unos financiamientos de 10 mil dólares. No hay mujeres feas ni gordas, hay maridos con poco dinero. Ah, no, porque yo tengo una novia, es un hombre, ay, es un hombre chulo. Espléndido. No, no, yo soy un hombre que mando cuatro veces a la semana al salón. ¿Cómo? Compro buenas carteras, buenos zapatos, le busco trabajo al hermano. Es un hombre espléndido. Así o no, así, si algo. Valga la promoción. Yo puedo dar testigo de eso. Yo compro carro también. Da viaje. Es un hombre. No, un cobiza. El hombre tiene que ser alegre del bolsillo. Dice mi abuelita que el amor entra por la cocina, que el hombre que no bota y que no consigue. Ahora entendemos. Así es, así es. Déjalo así, no lo muevas, 24 años con la misma mujer. Gracias, Paulita, Dios te bendiga. Gracias por invitarme. Un beso a mi papá, el general Radamés Sorrillo Osuna. Que lo quiero. Que lo amo. Aplausos fuerte para el general Radamés Sorrillo Osuna. No se mueve nadie. Vienen más adelante los trabucazos. Con el maestro Rafael Caminero. El maestro Félix.